Puede pasar, Sofía. Bueno, vamos a cambiar de tema, porque en realidad ya muchos son los, no solamente empresarios, sino también los inversores, que hablan de quiénes pueden ser los posibles ganadores de este mundial, ¿no? Y esta es una empresa que justamente es una empresa de inversores que lo que hizo fue una investigación muy detallista acerca de quién podría ser el próximo ganador de la Copa Mundial. La empresa es BCA Research, donde lo que hizo fue una investigación acerca, miren, se los voy a leer para que ustedes tengan en cuenta. Estadística de los futbolistas, no solamente en su vida privada, sino también en sus últimos partidos jugados y sobre todo la participación de los mismos en los últimos mundiales. A raíz de eso, lo que, miren, fue el resultado de 192 partidos de la fase de grupos y de 64 de la etapa de mata-mata en los últimos cinco mundiales. Esa es la estadística de la cual han sacado. Y de acuerdo a todo ese estudio, han determinado que la Argentina va a ser la ganadora de este Mundial 2022. De acuerdo a... Anul, más mufa que esta supercomputadora. Anul, mufa, por las dudas. Pero bueno. Es lo que dice la supercomputadora. Anul y... ¿Cómo es? Anul y descarto. Claro, o sea, bienvenido a este dato, pero... Ojalá que así sea, pero la verdad es que han hecho... En los últimos cinco mundiales está Corea-Japón también, o sea, no tienen que computar ese desastre futbolístico. Inclusive sale Corea-Japón, Alemania, Sudáfrica, Brasil y Rusia. Claro. Son los últimos mundiales en los cuales se ha tomado como base para sacar esta estadística. Lo ha hecho esta empresa, ¿no? ¿Es de origen brasileña? Ah, no. Pero bueno, la idea es a ver, bueno, ¿quién puede llegar? Ojalá, ojalá que tengas razón. Esto, en los deseos están. En los deseos están. Gracias.